La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, encuentra en un amor. Es la tómbola del mundo. Yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 tómbola me lleva con tu amor. Tómbola! 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 del mundo. Yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, 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 cantando, cantando, cantando mi corazón. ¡No! ¡Tambola!